¿Qué pasa si se les va a hacer? 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 Yo creo que no es mala suerte Yo pienso que uno como mujer debe uno de saber, de elegir a quien toma por esposo o amigo, lo que tú quieras Y a los ratas de dos patas, Paquita, ¿qué les dicen? No, creo que se les quite Encontré un cajón en una mesa donde estoy sanando Entonces firmé un autógrafo y lo dejé aquí escondido para alguien que se lo encuentre ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!